El Ministerio de Educación y Cultura proyecta la distribución de unas 20.000 computadoras para alumnos de instituciones públicas durante el presente año, refirió este viernes el ministro de la cartera, Luis Alberto Riard. Uno de los modelos que implementará desde este año el ministerio es la del carrito de computadoras, que consta de 32 netbooks, un infocus y un sistema de Wi-Fi incorporado. Este año ya tenemos presupuesto para repartir 20.000 a 30.000. Vamos a repartir un promedio de 1.500 computadoras por este departamento. Por lo menos queremos 10 instituciones por departamento que vamos a trabajar con los gobernadores de 150 alumnos cada una porque vamos a hacer el modelo de saturación. Los chicos van a poder llevar la computadora a su casa. Van a poder llevar la computadora a su casa. Esto no es un juguete. Tiene 160 de disco duro. 160 gigas de disco duro. Tiene también un giga de RAM. Es una computadora que viene con todas las prestancias. Si yo en este momento la tiro, se cae, no se rompe. La vuelvo a levantar. Viene acá para agarrarla. El ministro también informó que la entrega de la canasta básica de útiles se iniciará el próximo 14 de marzo, una vez que sean recibidas todas las listas de alumnos inscriptos en las instituciones. ¿Por qué estamos demorando? ¿Por qué estamos embolsando? ¿Por qué? Porque gracias a ustedes el año pasado aprendimos que no podemos más repartir por un lado los marcadores, por otro la carpeta, etcétera, sino que tenemos que repartir todos juntos para que no nos roben, para que no se pierda, con una lista que está acá atrás, ¿no es cierto? La lista de lo que contiene y lo que no contiene. Entonces esto es y lo vamos a hacer a través de una empresa que va a llevar los útiles a la escuela cabecera para que puedan ser de ahí distribuidos.